¿Va a que el alcohol mata la bacteria? Si Ya me suscribí con la estreja Ahí está bien, ahí está bien Pregunto Y yo creo que la pregunta está de más ¿Quieren conocer a esta chica? ¿Sí o no? Ya le voy a decir que no La 7.221 La cintura se le mira normal, diríamos nosotros No se le mira una llanta así pronunciada No se mira gorda No se mira gorda Pero lo que tiene es lo que a la avi le falta todavía Fundamental Exactamente Vaya Entonces ¿Quién será? ¿Quién será? Dios, dale Nota ¿Quieren conocerla? ¿Quieren conocer a la chica nueva? Llegamos a la meta gracias a ustedes Llegamos a 298.536 Suscripciones en Cocinando con El Salvador 4K Estamos hablando que estamos a 1.500 suscriptores Para poder llegar a 300.000 Eso quiere decir que ¿Qué? 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 El día domingo Vamos a estar haciendo en vivo Puede ser Dependiendo como nos vaya Puede ser que ese en vivo Sea en el Cocinando con El Salvador 4K Celebrando los 300.000 suscriptores Como nosotros lo que prometemos lo cumplimos Les presentamos a ustedes Nada más Y nada menos Que A esta muchacha guapa A esta muchachona A la cuenta de tres Vamos a revelar Listos A la cuenta de tres Vamos a revelar el rostro De esta muchachona Y nos ayudan a contar Comencemos con Uno Dos Tres Ahí está Vaya Veamos Veamos Señorita No hay No son más para acá Usted quiere ver Usted quiere estar Todo el panorama Es que Nano Nano quiere ver Todo el panorama Yo tengo que hacerle A los archipiadores Nano quiere ver Todo el panorama Ahí perfecto Ahí Nano quiere ver Todo el panorama Veamos Edad Estamos aquí Edad Veintiún años Veintiún años Apellido Ruiz Nombre Marcela Marcela Vaya Si ustedes decían Que se llamaba Sofía No Se llama Alma Marcela Gozo Ese es el nombre De ella Así es de que Ella es Marcela Marcelita La pueden conocer Como Marcela La Recia También aquí En el 4K Ella Originaria de Aguachapán Originaria de Aguachapán Si preguntan Aquí de donde nosotros vivimos No Ella es de Aguachapán Que está como a hora y media O dos horas de acá Donde nosotros vivimos Así es de que Del centro de Aguachapán O sea De la ciudad de Aguachapán Pues prácticamente O de la cabecera departamental Que es Aguachapán Así que Ella es Marcela Más bien conocida Como Alma Marcela Gozo Así la van a estar Reconociendo ustedes Aquí en el Salvador 4K Así es de que Le damos la bienvenida A Alma Marcela Y Esperamos que le vaya Muy bien En el Salvador 4K Así que A ver que la conocen Que opinan ustedes Tienen algunas preguntas Suscriptores para ella Delen Acá se las vamos a estar haciendo Dice Nashart Que importa el físico Ese tanque Tiene aguante aún Obvio que sí Vamos a ver si Alberto Andrade Dice Literal Con Alma Marcela Gozo Dice Se parece Diana No Nada que ver con Diana La verdad La verdad que no Dice Roberto Aguilar Bienvenida Alma Marcela ¿Cómo conoció el 4K? Gracias Gracias Pues lo conocí Por medio de un amigo De un amigo ¿Cómo se llama su amigo? Garza Sabor 4K O sea que usted y la Garza Se conocían antes De que usted conociera El sabor 4K No O sea Mira aquí Pero ¿Cómo conoció el canal El sabor 4K? Pues sería la pregunta Por los videos Por los videos O sea Usted Miraba los videos O sea que usted Es prácticamente Una suscriptora Y entonces Cuando usted vio los videos Dijo Ey que chivo El sabor 4K Me gustaría estar ahí Y entonces Usted vino de visita Y le gustó El sabor 4K Así es Y usted quería estar En el sabor 4K Y usted guerrera Sí ¿Usted le gusta hacer retos? Sí ¿Usted aguanta con todo Lo que le pongan? Sí Con todo Vaya Julito Vengan que demuestra por favor Este Retos para la nueva lleva Dice ¿Viene dispuesta a retos hoy? Sí ¿A lo que le pongan? A lo que me pongan Vaya Entonces Ahí está Ella es Marcela Y viene dispuesta A lo que sea Dice ¿Hace cuánto tiempo Tenía el deseo De entrar al 4K Y por qué quiere estar En 4K Y dice Chito Porque me gusta Todo lo que hace ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Le interesaba Estar en el sabor 4K? ¿O tuvo el interés De ingresar al 4K? Hace como dos meses Hace como dos meses Tiene un parecido A Diana y a Nayel Ah, pero ya imagino Por dónde va el parecido Dice Karen Enrique Esta gente en serio Se llevan una bonita Critican Llevan una fea Igual critican O sea, ¿quién lo entiende? Son de atajo De inconforme Dice Karen Enrique Ah, aquí pregunta Gary Gavidia ¿Será que solo anda Buscando fama Suscriptores Para algún canal O para TikTok? No Nada que vea con eso ¿Qué es lo que anda Buscando entonces Usted? Participar Y vivir aventuras Con la plaza Y el trabajo También Y trabajo También También Vaya Ella tiene ganas De trabajar Así que viene dispuesta A todo Así que pregunten Ustedes suscriptores Dice Nash Art ¿Qué ganas De ser parte del 4K En este momento? Chulada Cosita rica Dice Nash Art Mira Sugar Mira Sugar Como está mirando El panorama No es nada La sirena ¿Cómo va? ¿Cómo es el pan zumba? Se le queda viendo a ella Y pensando en la Jenny Dice lo que pudiera Carlos López Dice cuánto pesa Ese sapo No El que anda ya Saltando Ve Algún día Vamos a estar Nosotras Así como ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Guapo? ¿Durmiendo? ¿Qué? Ah Vamos a ver Si hay alguna otra Pregunta Ya es de la plaga Así que la queremos Así como todos Dice André Guzmán Gracias Forever 4K Herrera Dice bienvenida De lo mejor De lo mejor De ustedes Está en el mejor Canal de YouTube Bendiciones Plaga Dice Forever 4KRR Gracias Forever Dice Patricia Ponce Que feo Que entre mujeres Y que critiquemos A otras mujeres Y será que ella sí va a participar Yo digo que sí Si comparamos Como hubiera participado Rocío A como va a participar Alma Marcela Yo creo que Alma Marcela Agosto va a participar Más que Rocío Porque ella sí era Bien callada Pero esta mujer Es medio Atlantina Estamos cansados De que mujeres Entran al canal Y a los dos días Se van Nelson Santos Reyes Quieren machos también Ahí hay un montón de hombres Allá afuera Están los albañiles Están los bichos Están Cuyuyas RLB Dice Cuando estaba bebé Se cayó de frente Pregunta No me recuerdo Aún no podría ir A lo mejor Gary Gavilla Dice ¿Está dispuesta A entrar a las dietas Del 4K? Primero A las 10 Si le entra Pero espéreme Entonces La Johanna y la Mona Cayeron de espalda Dice ¿Está dispuesta Entonces a entrar A la dieta Del 4K? Si Tenemos una nueva víctima Tenemos una nueva víctima Entonces para la dieta Michelle Muñoz Dice ¿Quién le gusta De los chicos? Entre Nano La Garza Julio Sugar El Seco Pululo Don Pei ¿Quién le gusta? Pululo Pululo Lástima que De los que quedaron De los que quedaron Como Pululo Ojalá con Viagra Va a creer Y de los que se quedaron Y como Lulo Un polvo Y cada momento Julio Nadie se ha quedado Y de los que están acá presentes Alma Marcela Después van a andar emocionados Usted diga Aquí va a la dieta Pero sea sincera De los que Dos o menos Que caen bien No Gustan 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 O sea que le llame la atención En los videos Pues No como lo ha conocido ya Sino que en los videos Que usted decía Y este Me llama la atención Una mínima atracción Ajá Mínima Mínima Máxima No importa No importa Solo diga el nombre De quién es O quién Julio Este va a decir Vamos con todo La semana inglesa con Julio Vamos a ver Comenzamos con Comenzamos con Lunes Ajá 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 No No Es que no es trampa Comenzamos con Lunes Cachetada Cachetada ¿Cómo sea? Sí Ahí que pida el cliente ¿Así como las pego? ¿Ustedes van a hacer los pesos? Ajá Ay la garza celuoso Pégasela despacio Para que me la ve Se ve despacio Ay Como que dice Si le pegás duro Él te va a agarrar con todo Así que Pégale despacio Para que no te bese mucho Que me voy a enojar yo Me voy a enojar yo Porque sos mía nomás Ay Esta es tuya Jajaja 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 Vaya Cachetada Oh Ah Bolito Bolito Tóquenla Sí Mire bolito Si con aquello No le revivió el gusano Con eso sí Lo revivió hijo continuamos con martes no participe con él collaboration mire huela julio un lugar así no quisiera hacer usted no quisiera ser usted pero suena duro si no continuamos con a mordió pues esto que el hombre miércoles cachetada es que le gustó sensual así algo rica apasionado de que le agarre las vías a acabar vaya cachetada donde vos querás pero tronada dijo pero le gusta el masoquismo y esa mirada de julito fue como prepararte que viene lo mejor o sea que y reza para pegar esta mujer porque mire pero mire fíjese que no pega así con un gran impulso pero pega duro así continuamos con un jueves disfrute mientras puede dice disfrute mientras puede dice julito porque cuando le toque un beso camarada la va a agarrar de a galán no tiene miedo no culito no le tiene miedo mire pues que no agarre continuamos con viernes cachetada julito es que no aprovechó cuando pudo julito o o julito no creo julito fue la julito tan salado estaba julito un momento papayito demuestre porque le dicen el recio y demuestre usted porque le dicen la recia así como julito la socava usted la vaso digo así como usted lo socava julito julito también la vaso cara a usted con y y y y se la sintió se la sintió pues la pues si tiene razón lo que dicen a usted recio papayito dice la ley palacio de marón y porque necesita la oportunidad a ella los cinco son para bolito a papayito y continuamos con el domingo eso saludos y así que toda suya bolito toda suya bolito y y y y y y y y vaya entonces ahí está ese descuadro de julito dice ven a por tío y cama pregúntele a alma marcela habilidad página de only fans ya le dio kobe garza fue su sugar ya porque yo abrí una página no 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 o ah dice brenda por tía que aquí le tiene fobia a los sapos no le creo yo a las culebras dice que a culebras grandes no culebritas entonces la fobia a las culebras a la culebra este sabe nada pregunta también prenda deportivo más o menos dice va a estar a prueba también por un mes así es eso es correcto estará a prueba por un mes y dependiendo como interactúe en los vídeos y como entre y como sea también fuera de cámara ahí vamos a tomar una decisión si se queda o fue un gusto conocerte por ejemplo la troncha toro la troncha como que ya se quedó es que la verdad que aquí todo lo que viene previamente se queda pues las que no se quedan es porque porque no aguantan o por qué pero en realidad la que quiere quedarse se queda la que el que tiene o la que tiene ganas se queda ahhh 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 espérame que estoy atrasado aquí estoy buscando dice donna que si hace dieta usted no todavía no ha empezado bueno está haciendo ejercicio con nosotros para para ir calentando dice yo al voz no sé por qué le veo el mismo porte de nayeli pero mucho más voluminosa parece a la parte de ella por favor pero para que para que vean para que vean si o no que es la mayeli del futuro si o no digan ahí así así viendo para acá vaya ella ella es mayeli ella es alma marcela ella ella es mayeli ella es marcela estamos hablando de que si nadie le continúa comiendo en unos cuatro años pueda que esté del mismo porte nomás que quites la china la chanclas porfa si un poquito más alta que ella poquito a poquito entonces estamos hablando de qué estamos estamos hablando de que de que si nadie le sigue comiendo como come en unos 45 años puede estar del mismo porte y no estamos hablando del tamaño de la altura estamos hablando de otro porte que puede hacer que puede hacer que puede hacer que le llegue puede hacer que le llegue vaya entonces ahí está pere 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 ahí están viendo a las dos más recias del 4k a la nayeli era la presia la que la que aquí tenía la fama o sea que no anda nada dice dice chito se ve que se ve que se ve que va a dar mucha pizza bienvenida a la pizza llegó la del pum pum la mera bichota para ella ánimo bichota desde de dallas texas dice frank le manda cinco dólares gracias gracias no existen machos para que entren al canal dice nelson santo reyes por lo momento no de adelante tiene un parecido y sale a la nelson santo reyes y dice es los ángeles que nivel de educación tiene y cuáles son sus metas pregunta pues nivel de educación solo el bachillerato general general bachillerato general y mi meta es pues tener mi propia casa tener su propia casa ok dice que si se parecen con la nayeli fernanda argheta dice semana inglesa con chuga y ahora qué rica con fernanda comenzamos con lunes prepare la nariz ya porque este no es Por lo normal Ah, él, él, él Dele, papayito, dele No, 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 dele Usted tiene que motivar Usted tiene que motivarla Chugar Para que le dé la mano, pues chugar Ay, no, no Nunca la bomba fue chugar No, es literal Literal, literal Qué pena Vamos a ver si apete chugar Es que no le alcanza el pobre Pobrecito chugar Martes Cachetada Vaya, sin miedo Ah, no, la agarró con consideración Aquí pregunta que si tiene hijos Marcela No Martes Mire, usted está preparada Para que mañana viene la Jenny Con todo, hija Sí Ay, no, hija Se la va a agarrar De la creña Si es que no está despierta Viéndola en vivo No, no creo ¿Y cómo la debe defender Sin miedo le tiene? No creo, mamá Agarré la cabeza Papi No, cuando la toques No Oh Jueves Cachetada Dice Luis Tapia Camarón Que no sea Que no sea Como alguna Que se le sube la fama En la cabeza Y que se creen Intocables Y más creada Y que no se recuerden Que fue pobre ¿Verdad, Nayeli? Ah, sea humilde Que pase el número cama A los 10 para ella Dice Luis Tapia Le manda 10 dólares Muchas gracias Luis Tapia Ah, saludos A la fecha Continuamos con jueves Besas Jueves Si no le había pasado Jueves No Marte, mamorita Los días se repiten aquí Y en todos lados Viernes Eso Nada Y pero por lo menos Ya no Ya no me traigo Una boquita Así Así Vaya Si no Vaya Si usted pide A su manera Ajá Ya ves que la Juni te ayudó De mucho sugar Ajá A la madre Sábado La chetada papá Por haber hablado Tu última oportunidad Sugar Último día De la semana Nos vamos a Domingo Besas No, no Lo hizo bien 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 No, lo hizo bien Lo hizo bien Es que si llegó a ella Pero ella le tocó la cara Después que había volteado Oiga la chicle Escucha la chicle Un beso Refuerza la amistad Oiga la chicle Chicle Explícale por favor Chicle Ella porque es experta Miren Ajá Vaya 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 Ajá Él 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 Pero quiere que afloje Dice Es lo que quiere ver Lo que vio con Julio Que también usted colaborara No Enseñale a usted Quítele la bulla Quítele la bulla Demóstrale a usted Vaya Así tenía que ser Todo Frank dice La mata gusano Que le mata el gusano Al Julito Dice Frank Vaya Julito Siéntese ahí Por favor Y la plaga Le canta Así Pérez Pérez La cuenta de 3 Ajá Vaya Pero la norma dirige Ahora les voy a enseñar Cómo se va a gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Se mata el gusano Se mata así Se mata así Se mata así Muere gusano Muere Muere gusano Muere Muere gusano Muere Y muere gusano Dice Moliví Muy guapa Bienvenida Dice Santa